En el pueblo de Derry están comenzando a suceder cosas muy extrañas, algunos niños están desapareciendo extrañamente, de esto parece no existir ningún rastro de qué es lo que pasó con ellos y mucho menos donde estén. El ambiente del pueblo además se muestra cada vez más inquietante, pareciera que todo cambió de un momento a otro, pareciera que algo extraño está sucediendo, quizás esto sea lo mismo que pasó hace unos años atrás, hace exactamente 27 años, pareciera que solo los niños pueden ver esto, o para ser más específicos, pareciera que solo ellos pueden verlo a él. Drama, esta historia nos llevaría al pueblo de Derry, en el cual conoceremos al Club de los Perdedores, los cuales se unirán por el solo objetivo de combatir a Pennywise, supuesto nombre que se le da al ser que los comienza a perseguir en su vida diaria para simplemente asustarlos y con esto poder alimentarse. El llamado Club de Perdedores estará reunido por Bill, Beverly, Richie, Ben, Mike, Stally y Ed. Todos estos serán llevados a combatir a dicho ser por diferentes razones. Claramente este objetivo no será para nada de fácil, por lo cual deberán encontrar la forma de hacer esto, no temer a romper las reglas, ser más inteligentes, no tener miedo y sobre todo estar unidos. Creación, claramente como sucede con muchas cosas, las opiniones van variando, pero según muchos posiblemente esta haya sido una de las mejores películas del género terror que se hayan lanzado el último tiempo, y si hacía falta según muchos. Todo esto siendo muy contrario a lo que ya varios habían pensado que sucedería, ya que claramente como posiblemente sabrías, esta se estaría por así decirse enfrentando a la primera versión lanzada de IT del año 1990, la cual era una miniserie de tan solo dos capítulos, y que tal como su historia original nos mostraría como el pueblo de Derry más centrado en sus protagonistas conocidos como el Club de Perdedores, se enfrentaban a Pennywise. Historia que a pesar de su bajo presupuesto y época, pudo lograr quedarse a la mente de muchos noventeros, ocasionando en algunos algunos traumas incluso, pero al parecer quizás para las nuevas generaciones e incluso muchos que hicieron la comparación, esta versión por lo menos fue un muy buen digno oponente, aunque quizás estas dudas por cómo resultaría la nueva entrega quizás vinieran de mucho más atrás, ya que la misma productora en un comienzo iba teniendo algunos problemas, ya que los primeros vistazos a crear una nueva versión se venían viendo ya desde el año 2009, informando que dicho proyecto sería llevado a la pantalla grande por Warner Brothers, y con la historia adaptada de David Cognish. Ya para junio del 2012 conocemos que esta además sería dirigida por Kari Fukunaga, el cual junto a todo un equipo de producción incorporado durante el transcurso de la producción, llevaría a la realidad dicho sueño de ver nuevamente a Pennywise con su gran película. Algunos de los cambios que se fueron haciendo además del mismo guión, fueron la misma pero en ese instante ya para el 25 de mayo del 2015, Kari Fukunaga dejaría el proyecto, dejando completamente libre el puesto de dirección. Algunas de las opciones que se tuvieron en aquel momento fueron los mismísimos hermanos Duffers, los cuales tras ser rechazados decidieron crear su propia película con juegos Nazare y Mujerzuelas, historia que posteriormente terminaría siendo una serie que posiblemente hayas visto también. Pero bueno, así también dando pase a que ahora fuese el argentino Andrés Moschietti quien liderara dicho proyecto tan complicado. Dicho director hasta ese momento solo se le había visto destacar en la película Mamá, historia del mismo género que al parecer fue suficiente para que creyeran en él y en lo bien que lo podría llegar a ser con este personaje. Para que finalmente la historia 27 años después de su versión del año 1990 fuera estrenada, al igual que la edad que cumplió Bill Skarsgård un mes antes del estreno de la cinta, e igual a la edad en la que falleció el actor que interpretó a Bill en la serie del año 90. Y como lo sabrás, eso aparece cada 27 años. Detrás de cámaras, el rodaje de todas las escenas tuvo una duración de aproximadamente 4 meses, partiendo el 27 de junio hasta el 21 de septiembre del 2016. El lugar que se eligió para llevar a cabo las grabaciones fue en Canadá, específicamente en Port Hub. Algún día conoceré ese lugar. Lugar que según se mencionan reunía todas las cualidades del pueblo ficticio de Terri y también hacía aprovechar a las mismas personas del lugar para ser utilizadas como extras. Para la creación del gran monstruo Fueron utilizadas en la parte de su gran cabeza moldes de coma, los cuales gracias al maquillaje eran mimetizados y hacía eliminar la división, uso de pelugas, lentillas. Postizos para sus dientes Y claramente el gran talento de Bill Skazgard. El cual como curiosidad, debido a tener un pequeño problema en uno de sus ojos, hizo que el personaje tuviese esa mirada tan característica. Detalle que les ahorró millones a la misma producción. Y así no tener que hacer dicho efecto en computadora. Otro elemento que se volvió un buen aliado para la producción y así darle más vida al monstruo, fue la incorporación de efectos en CGI. Y así combinarlos obviamente con el mismo talento de Bill, como las diferentes formas de Pennywise, la increíble escena de la nevera, la figura decapitada que molesta a Ben, la figura gigante de It, etc. Y bueno si eres un fanático de los efectos especiales tradicionales, aquí te van los rostros reales de los monstruos en los que estaba la presencia de Pennywise, como Javier Botet. El cual es un actor que debido a su gran altura, interpreta papeles de monstruos en el cine. Y que en esta ocasión lo veremos como leproso. Y que tal con Tatum Lee, la cual por si no te parece muy conocida, es porque su rostro estaba totalmente deformado para poder interpretar a la mujer de la pintura. Para el caso del mismo vestuario utilizado por Pennywise, se requirió de la diseñadora de vestuario Jenny Bryan. La cual mencionó que para poder crear este nuevo, se combinaría la vestimenta de una época medieval, renacentista, isabelino y vectoriano. Aspecto que representaría todas las vidas pasadas del personaje de eso. Y para finalizar, una de las mejores partes y que hace que una película de terror sea lo que es. La parte de música, la cual fue creada por Benjamín Walfich. Y que con solamente escuchar el soundtrack de la película que fue creado por este tipo, quedará recordar algunas escenas y quedarte con las ganas de volver a verla. Análisis Más que relatarnos la historia de Pennywise y el Club de los Perdedores, algo que a lo largo de esta nos vamos dando cuenta, es que hay mucho más allá que nos quieren relatar con dicho filme. Ya que la historia de It nos mostraría como Derry, además de ser invadido por dicho ser, es también de una u otra forma transformado por toda la época en que el ser sin nombre comienza a alimentarse. Es una época en la cual todos los adultos son capaces de cosas realmente fuertes. Acciones que a pesar de mostrarse en ciertas escenas de la película, comparadas con el libro del cual no quiero profundizar demasiado, es solo la punta del iceberg. Por esta época, tan solo son los niños que logran darse cuenta de la presencia de eso, y todo lo que ocasiona este. Algunas escenas que nos mostrarían esto, son con casi todos los adultos que son mostrados en la historia. Como el padre de Henry Bowers, el padre de Beverly, que en los relatos va muchísimo más allá con su propia hija, y todos los demás que se han mostrado a lo largo del filme. De hecho, el personaje de Henry Bowers, llevado también por su miedo, es uno de los peores que actúa, que además de terminar asesinando a su propio padre, en una de las escenas eliminadas de la misma película, también termina con la vida de su grupo de amigos. La figura de eso, tal como se lo relatan en el libro, y como lo veremos deducido en el filme, no cuenta con una forma clara, y solo tomar la forma en que más aterroriza a sus víctimas. De hecho, la forma más cercana a este, según se menciona, sería más o menos la que vemos cuando Pennywise toma a Beverly, y la hace flotar, tan solo una gran luz, la cual te hará quedar en un lugar en el que solo sentirás miedo. Este ser, además, sabremos por los relatos que existe desde hace ya varias décadas, situación que también, si la vemos en los libros, no llevará a millones de años, y que además de la nueva entrega, posiblemente introduzcan un poco más de esto. Ya que en estos, nos cuentan que dicho ser existe en la Tierra desde sus inicios, y que las dichas invernaciones comenzarían en la época de la colonia, hechos que son relatados por Ben dentro de la película. La gran contraparte de este ser tan maligno es una tortuga gigante, la cual dentro de la película la veremos presenta siendo pequeños guiños, y que según relatos, sí, nuevamente, estará presente metafóricamente cada vez que el club requiera fuerza para poder combatir a eso. Incluso esto siendo su segunda aparición, es decir, 27 años más de todo lo ocurrido en 1989 en Derry, cuando eso aparezca en el año 2016 aproximadamente. Todo esto para IT, capítulo 2. Y pues nada más, este ha sido todo el video. Si te ha gustado este tipo de videos, te pido por favor que le des un me gusta, lo compartas con tus amigos, y te suscribas activando la campanita por si no lo has hecho aún. Y pues nada más, te dejo con los videos anteriores por si quieres ir a chequearlo. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo al último tiempo. Y pues eso, hasta pronto, adiós.